en Missouri lanzó al mercado una copa deportiva a prueba de todo y grabó un video para demostrar cómo es que funciona. Ahí lo ven a él pues con la copa puesta mientras le disparan con un rifle. El empresario asegura que la copa es seis veces más resistente que el acero y que no hay nada similar en el mercado. Después de ver esta demostración, pues obviamente hay muchas personas que así lo creen porque él pues guarda sus joyas de la corona, las estima bastante bien y no se arriesgaría si no es porque confía en que la copa protege. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.